Música Encontrar cuánto vale la suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados es decir, conociendo la cantidad de lados de un polígono que digas cuánto vale la suma de sus ángulos interiores así que empezando como base, el primer polígono que es el de tres lados sabemos que el triángulo, la suma de este ángulo, más este, más este va a ser igual a 180 grados entonces tenemos que tomar esto en cuenta para empezar esta demostración entonces analizando el siguiente polígono que es el que tiene cuatro lados aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro lo que quiero calcular también es la suma de este, más este, más este y más este obviamente no hay otra referencia, más que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados y aquí me doy cuenta que un cuadrilátero, si uno de estas líneas o una diagonal se generan dos triángulos, que este ángulo se parte en dos y este ángulo del cuadrilátero también se parte en otros dos entonces si sumas estos tres de arriba te va a dar 180 porque es un triángulo y el otro también te debe dar 180, como son dos triángulos la suma de todos los ángulos interiores debe ser en un cuadrilátero dos veces el 180 que es 360 partiendo de esa idea entonces con el siguiente polígono uno, dos, tres, cuatro, cinco que es el pentágono voy a tratar de formar triángulos entonces aquí no puedo sacar una diagonal pero hacia acá sí y hacia acá también entonces tengo tres triángulos y cada uno me va a sumar internamente 180 grados sus ángulos por lo tanto la suma de todos los ángulos interiores del pentágono va a ser igual a tres veces el 180 que sería el 540 grados continuando con el hexágono entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y de la misma manera no puedo sacar una diagonal a este vértice ni a este pero esto sí puedo sacar una diagonal entonces para este polígono ahora me salieron cuatro triángulos o formé cuatro triángulos y cada uno tiene 180 así que la suma de sus ángulos interiores debe ser igual a cuatro veces el 180 esto da 720 por lo tanto podemos deducir que dependiendo la cantidad entonces podemos deducir que existe una relación entre la cantidad de triángulos dentro de un polígono con la cantidad de sus lados por ejemplo cuando tienes tres lados hay un triángulo cuando tienes cuatro hay dos cuando tienes cinco lados hay tres y luego aquí que hay seis va a haber cuatro en el que haya siete va a haber cinco y como que va aumentando otro triángulo más también observamos que en cualquier polígono cuando tomas el vértice de referencia donde sacas las diagonales los vértices vecinos nunca los vas a utilizar aquí te pones y nunca vas a sacar una diagonal hacia éste ni hacia éste si aquí fue el de referencia ni éste ni éste todos los demás vértices si los utilizaste otro detalle que hay que mencionar es que la cantidad de vértices que quedan libres en este caso éste me va a generar una diagonal aquí si quedaron dos libres me genera dos diagonales aquí si hay tres libres tres diagonales y la cantidad de triángulos que se forma es una más que la cantidad de diagonales entonces aquí hay tres diagonales pero se generaron cuatro aquí hubo dos pero hubo tres aquí hubo una se generó dos son detalles que tienes que considerar pero con todas estas observaciones podemos concluir que la cantidad de vértices que no se utilizan de un polígono es la misma que la cantidad de triángulos que se obtienen por ejemplo aquí dos no se utilizaron tres si son los que intervienen y son tres triángulos los que se forman acá de seis vértices porque es la cantidad de lados que tiene seis hubo dos que no se utilizaron entonces como cuatro sobraron cuatro triángulos fueron los que se forman y en el caso del polígono de siete lados dos no se van a utilizar entonces va a haber cinco vértices que van a sobrar y va a haber cinco triángulos que se formen por lo tanto la fórmula depende de la cantidad de vértices que nos sobren entonces como la cantidad de lados es igual a la cantidad de vértices de un polígono y la cantidad de triángulos que se forman en un polígono según el análisis que acabamos de hacer es igual a la cantidad de vértices del polígono menos dos que son los dos vértices vecinos del de referencia que nunca vamos a utilizar podemos concluir que la fórmula para calcular los ángulos interiores de cualquier polígono es igual a la cantidad total de vértices menos dos esto me va a decir la cantidad de triángulos que se forman dentro de cuatro pero cada uno se tiene que multiplicar por ciento ochenta y al realizar esta operación tenemos la fórmula así que esta sería como ejemplo tenemos estos tres casos que pasa si el polígono tiene tres lados tres menos dos una una por ciento ochenta me da los del triángulo si funcionó aquí para el caso del cuadrilátero donde dice n le vamos a poner cuatro cuatro menos dos 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 por ciento ochenta también nos funcionó y por último este ejemplo sería el de cinco lados cinco menos dos es tres tres por ciento ochenta como se dan cuenta el tres me dice la cantidad de triángulos y cada uno tiene ciento ochenta por lo tanto me da 540 y es correcto y así pueden seguirla probando